Muy buenas noches, amigas, amigos. Estamos a punto de comenzar la segunda noche de Taifas de este año 2024. Tenemos una noche maravillosa por delante. Los invitados ya están asomando el hocico en la puerta del patio. Nuestra banda preparada y, por supuesto, el público más guapo del mundo ya está en el patio. María Mérida esperando a que arranque esta nueva noche de Taifas. Corre, haz tus quehaceres y ponte ya frente al televisor, porque en unos minutos comienza una nueva noche de Taifas. ¿Dónde? Aquí en tu casa, en Televisión Canaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Bienvenidos a su casa a Noche de Taifas en Televisión Canaria! Estamos disfrutando de la segunda noche de Taifas de este año recién estrenado 2024. Y realmente es la noche de Taifas número 15 de esta décima temporada que estamos celebrando desde el año 2023. Y durante todo este año 2024 tenemos una noche muy intensa, una noche espectacular preparada para ti. Grandes artistas, la banda en su sitio y, por supuesto, por supuesto, como viene siendo desde hace muchísimo tiempo, también en este 2024, el público más guapo del mundo que está aquí conmigo disfrutando de un nuevo programa en el patio María Mérida. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué caras más bonitas! ¡Todo gusto! ¡Venga para arriba! ¡Tremendo! Comenzamos, pues, de la mejor manera posible, con música tradicional, en la isla de Gran Canaria, con las seguidillas más alegres, vivas, simpáticas que tenemos en el archipiélago, las seguidillas de Gran Canaria. ¿Quiénes las van a cantar? Dos de nuestros invitados de la noche. Ellos son Mari Carmen Segura y Víctor Batista. ¡Seguidillas de Gran Canaria! ¡Comenzamos! Nos vamos pa' la cumbre, por los caideros, por los caideros, andando los caminos, andando los caminos, de los arrieros, de los arrieros, de los arrieros, niñas, de los arrieros. Dicen que vienen solas las penas mías, las penas mías, las espanto cantando, las espanto cantando, las seguidillas, las seguidillas, niños, las seguidillas. Vienen batiendo ramas, vienen batiendo ramas, pidiendo el agua, pidiendo el agua, niña, pidiendo el agua. Tengo los que han molido, ya no lo siento, ya no lo siento, los zapatos bonitos, los zapatos bonitos, son por momentos, son por momentos, niñas, son por momentos. La costa de Sardinas se vuelve puna, se vuelve puna, arrullando barquillas, arrullando barquillas, bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna, niña, bajo la luna. Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado, porque las seguidillas, porque las seguidillas se han terminado, se han terminado, niños, se han terminado. ¡Seguidillas de Gran Canaria, las voces de Mari Carmen Segura y Víctor Batista! Un placer, muchachos, tenerlos con nosotros en el programa. Esta noche tenemos unas Tekken Polkas muy especiales, porque por primera vez vamos a enfrentar a dos talentos que conocimos la pasada temporada. ¿Y por qué los vamos a enfrentar? Porque realmente creo que se tenían muchas ganas en uno al otro. Entonces, llevamos tiempo en negociaciones, cuándo quieren venir, chicos, cómo lo quieren hacer, sin bronca ninguna, haya paz, que sean Polkas, estamos en un programa de la tele. Y por fin, para esta segunda noche de Taifa 2024, los hemos cuadrado. Pero eso será dentro de un ratito. No se pierdan las Tekken Polkas de esta noche, que van a estar muy sabrosas. Por primera vez recibimos en el programa a este artista canario, que lo está petando fuera del archipiélago. Ha firmado con el sede discográfico de Fran Perea, el gran Fran Perea. Está girando por muchas salas de la península, además participando activamente de la gira de Fran Perea. En su gira 1 más 1, son 20. Y es un placer esta noche recibirlo por primera vez en el patio. María Merida, un cantautor canario extraordinario. Él es Alex Bencomo. Bienvenido. ¡Suscríbete! 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 Síguenos a derrochar la vera en un cadela de Luz, planeando un golpe nuevo quedar. En la prensa se nos compara con Bonnie & Clyde. Hoy la comidilla en la vecindad, si lo hacemos o no lo hacemos, ¿qué más le está? Si nos liamos hasta que todos puedan olvidarnos Mejor tiramos por el callejón y evitaremos todos los controles Como dos ladrones Voyamos lejos, vámonos con lo que hay en la guantera de un Cadillac Blue Acostumbrándonos a derrochar la vela entera en un Cadillac Blue Mejor coger manta y carretera Vayamos a otro lado por lo que más quieras Que el viento nos indique a dónde ir, a dónde ir Vayamos lejos, vámonos con lo que hay en la guantera de un Cadillac Blue Acostumbrándonos a derrochar la vela entera en un Cadillac Blue Toda la noche La, 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 la Es nunca de la, 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 la Es nunca de la, 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 la Es nunca de la, 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 la Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchísimas gracias. Oye, qué buen rollo traes con tu música, ¿eh? Hombre, con toda esta gente como para no divertirnos. Mira, 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 mira. Alex, un placer para nosotros tenerte en casa, tenerte disfrutando de esta noche de Taifas, de la segunda del año en este 13 de enero, pero cuéntanos una cosa. Claro, eres un artista canario de la isla de Tenerife, que ahora mismo está en un nivel muy top de trabajo en la industria. Está trabajando con el sede discográfico de Fran Perea, girando además con él en sus conciertos, en su gira. ¿Cómo está siendo esa experiencia? Cuéntame. A ver, la experiencia maravillosa. Bueno, primero quiero aprovechar para decir la experiencia que es tocar con esta pedazo de banda que es brutal. ¡Pum, pum, pum, pum! Muy bien. Aunque hoy les estoy poniendo un poquito los cuernos a mi banda que tengo parte ahí. A ver, ¿quiénes son tu banda? Espera, preséntalo. Los raros, los que tienen pintas de músico. ¡Ja, ja, ja! Pues mira, te diré una cosa. Al chico, el de la chaquetita roja, es de tu banda. Sí, claro. Vale, ¿y qué hacen tu banda? En la guitarra. En la guitarra. Y tú te lo que decir que antes, cuando llegué al patio, fue una… Porque lo vi de lejos. Digo, loco, yo no puedo creer que haya invitado a Renzo el selector al programa. Me quedé así, pero después lo miré y digo, no, no, Renzo. El primo, el primo. Sí, 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 una cosita. Entonces, guitarra de tu banda y ¿quién más? A ver, preséntamelo. Y el batería, Víctor y Carlos. Ah, qué bueno. Bienvenido, chicos. Se podían haber sumado con nuestros chicos, ¿eh? Que yo… Nosotros acogemos a todo el mundo, pero bienvenido. Disfruten del programa. Entonces, cuéntame, estamos hablando de esa experiencia en la industria con el servicio gráfico de Fran Perea. ¿Cómo está siendo eso para ti? A ver, la experiencia ha sido brutal en 2023. Lo que fue el año pasado, ir a por salas, ¿no? Que al final uno ni se plantea estar en las salas más míticas de España. Una Apolo en Barcelona, que es brutal. Y bueno, ahora con el comienzo del 2024, aprovecho para hacer un poquito de promo. En un par de semanas, en La Laguna, comenzamos en La Bowie el 26 de enero. Y a partir de ahí arrancamos. Comenzamos en La Riviera, en Madrid. Nos vamos al día siguiente a Sevilla y luego iremos, bueno, pues de vuelta a la Apolo en Barcelona. Estaremos en Zaragoza y en, bueno, donde nos lleve. Esta canción que nos ha hecho ahora, Cadillac Blue, cierra tu último EP, tu último disco. Pero realmente piensas quedarte ahí, estás pensando en otro proyecto, otro disco. ¿Qué tienes en la cabeza? Uno siempre tiene que ir un poquito hacia adelante porque si no al final te comen los tiempos. De hecho ya tenemos ya compuesto lo que será el siguiente trabajo. Que esperamos ir, bueno, pues en breve a comenzarlo a producir en serio y que salga en este 2024. Y al lado de un artista como Fran Perea, ¿qué es lo que se aprende diariamente? ¿Qué aprendizaje tienes al lado de un artista como él? Al final rodearte de musicazos como los que ves allí, como los que ves aquí también, es brutal. Por ejemplo, con Fran también va Víctor Elías, que al final también es de los mejores músicos creo que en el país. Y medio canario ahora. Un poquito canario también. Estamos ahí comprometidísimos matrimonialmente con Anita, con Ana Guerra. Efectivamente. Ya medio canario él. Sí, sí. Y se aprende un montón y además es brutal porque, claro, tú estás yendo a la gira del 20 aniversario de Los Serranos. Pero en cambio te ves a un montón de gente de 18 y más pequeño que dice, hostias, cómo esto ha trascendido en el tiempo. Y al final lo bonito es, sobre todo, que nos ocurre cuando uno va de telonero, pues al final tienes la cosa del público, cállate ya que yo quiero escuchar al otro. Y no, para nada. La verdad es que ha sido una acogida bestial en muchas ciudades y vamos a ir repitiendo también por nuestra cuenta. Pues Ale, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos mucha noche de Taifas por delante para seguir escuchando tu música. Es tu primera vez. Espero que sea la primera de las 120.504 que vas a venir. Espero que así sea. Y todo el equipo de este programa te desea el mayor de los éxitos del mundo o, como se dice en el argot, muchísimas mierdas. Pero aquí lo. Muchísimas gracias. Gracias. Ale, ven como. Oye, por cierto que estamos... Estamos en sábado 13 de enero. Ya estamos en esos días donde casi, casi, casi estamos llegando al pico más alto de la cuesta de enero, del primer mes del año. ¿Cómo la llevan por aquí? Bien. Bien, estamos escapando. Claro, porque muchos nos estallamos todos en la Navidad. Y claro, empieza a correr la semana, empieza a correr los días y ven y ven y rascando céntimos ahí, para arriba y para abajo. Pero bueno, para los que están en casa sufriendo las consecuencias de una terrible cuesta de enero, que sirva al programa para darle ánimo, alegría y también que sirva a nuestra siguiente invitada, que es experta en levantarle el ánimo a todo el mundo. A mí me encanta porque es una de las damas de la canción mexicana que tenemos en el archipiélago. Ella vive en la Villa de Moya, la Villa Verde de Gran Canaria. Y como buena mollense, ha traído a todo el equipo del programa una caja de bizcochos y suspiros de molla. Que vamos, eso está. ¿Quieren uno? Sí. ¿Quieren uno? Sí. Pues no, es para el programa. Bueno, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor compartimos un poquito. Es un placer recibir en el patio María Mérida para que se nos quite el mal rollito de la cuesta de enero a mi querida Mara Pérez. ¡Gracias! 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 Ha nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los veo solitos, bajo el ámparo santo y la luz del cielo, nunca están separados uno del otro. Porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricias. Como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra. Y cuando estoy solita mirando al cielo, pido pa' que me manden un compañero. Arbolito, arbolito, me siento sola. Arbolito, arbolito, me siento sola. Arbolito, me siento sola. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solita mirando al cielo Pido pa' que me mande un compañero Arbolito, arbolito, me siento sol Quiero que me acompañes Hasta que muera Espectacular Mara Pérez, puro sentimiento, pura emoción En ese género que le apasiona a ellas y que además a los canarios también nos apasiona mucho El género ranchero Gracias Mara, en un ratito estarás con nosotros de nuevo Haciéndonos disfrutar Con tu música Y con tu voz Pero, por un pompero Ha llegado el momento de conectar con mi muñequito Para saber qué artista Triunfó desde niño o qué artista Triunfó desde niña, Mario Falero Buenas noches Muy buenas noches Elvis, ¿qué tal el año? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien y muy contento ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo has empezado este 2024? Cuéntame Pues la verdad es que con muy buen pie porque me están surgiendo proyectos y estoy muy feliz de ellos Oh, qué bueno y sabes que nosotros nos alegramos muchísimo por ti Pero, entre tus proyectos más importantes está continuar cada sábado por la noche en Noche de Taifa Porque aquí la gente te quiere un montón ya, Mario Total, total Y muy feliz, muy feliz de ello Oye, y cuéntame una cosa muy importante Esta noche, ¿a quién vamos a descubrir? ¿Qué artista, chico o chica triunfó desde niño? Cuéntame Venga, te voy a dar la primera pista Pero ya empieza con las pistas otra vez Sí, 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 te tengo que decir las pistas, Elvis Es lo que hay, es lo que hay Pero antes de decirte Sí Ya llevas dos veces, Elvis Adivinando al artista que triunfó desde niño Cuidadito Elvis, no es por presionar para nada Pero esta tercera la tienes que adivinar 100% Es que te lo iba a decir Encima es un artista que todos conocemos y es muy famoso No hay dos sin tres Lo voy a acertar con casi toda seguridad Uy, uy, uy Eso es bueno, la seguridad es bueno Venga, te voy a dar la primera pista Y es que nació en Estados Unidos Eh, a ver Mario Esa pista, eso como dicen, nació en el mundo Ya, ya, ya ¿Cuántos artistas han nacido? Es que es muy grande, Estados Unidos es muy grande Hombre, hombre, hombre O sea, si me dicen, mira Nació en Chipú, después a lo mejor está divino Digo, mira, pues es fulano, es ciclano Pero no, me está diciendo nació en Estados Unidos Mal, con esa pista no Con esa pista no Me estás poniendo a prueba una cosa muy complicada Segunda pista Venga, esta pista me da un poquillo de miedo Porque puede ser que por esta pista la adivines A ver Venga, te voy a dar la segunda pista Y es que, curiosamente Tuvo una mascota que se hizo casi igual de famosa Como él Y se llamaba Bubbles Ah, ¿Cómo? Bubbles Bubbles Está difícil, está difícil Espera, los chicos A ver, ¿Quién dicen ustedes, chicos? Ayúdanme, por favor Britney Spears La tengo yo también en mi casa Estaba ahí pensando en ella Pero claro, una mascota Bueno, ella es como muy extravagante para todo Puede ser ella Ya, ya, ya Mira, aquí los chicos dicen que puede ser Britney Spears Mmm, bueno ¿Quién sabe? Y yo pensando Mario Claro, aquí yo no le he vuelto Claro, si estamos hablando de un artista de Estados Unidos Total ¿Vas a cantar en inglés? En inglés voy a cantar Ah, mira Pero es un inglés refinado O un inglés de garrafón como el mío No, no Inglés refinado Inglés refinado Así es, que bien, que bien, que bien Oye, pues Niños, pues ahora no sé Es que no me No sé si acoplarme ahí a Si acoplarme a los chicos Es decir Britney Spears también Y dejarlo ahí como apuesta mía Pero no sé No, mejor me voy a estar callado Vale Hoy no voy a mojarme porque Oh, venga No, no, no Ni yo, ni a, ni es ¿No te vas a mojar hoy? No, porque Ah He acertado dos veces y esto es como el bingo Venga, vale, vale Es mejor recoger a tiempo Claro, es mejor recoger Lo que tienes que hacer caso Al dicho que es Para ganar hay que arriesgar Sí, pero que me lo has puesto muy complicado Ya, ya, ya A ver, he descartado gente Pepe Benamente no es He hecho descartes Pero es que claro Estados Unidos Lo de la mascota me dejó ahí un poco Ya, ya, ya Y después lo de la creencia religiosa A ver, es que eso también Es que no sé No sé Puede ser Britney Spears Puede ser Claro, ¿es chico o es chica? ¿Es chico, me dijiste? Es chico Ah, ¿es chico? Nada, Britney nada Britney is not possible Bueno, pues nada Aquí nos quedamos pensando Mario, a ver quién puede ser Dentro de un ratito Vamos a averiguar Qué artista triunfó Desde niño A averiguarlo Por esta noche Gracias muñequito Nos vemos en un ratito Un besito Piénsenlo Bueno, mientras seguimos aquí Nosotros marrullando Mientras seguimos dándole vueltas a la cabeza Voy a presentarles A nuestro siguiente invitado Que también nos visita Por primera vez Bueno, realmente nos visitó Hace muchísimos años Cuando todavía el programa se hacía Por los pueblos de las islas Cuando íbamos caminando Por todos lados Estuvo con nosotros Con una formación En esta ocasión Viene en solitario Porque además es un artista Que lleva muchísimos años De carrera musical De carrera profesional Se le conoce por muchas cosas Estuvo en La Voz En las primeras ediciones Cuando el programa se hacía En Telecinco Tiene una voz Muy, muy, muy personal Muy particular Es ciego Y además tiene Un talento Un don Para la composición Y para cantar Espectacular Es un placer recibir En el patio María Mérida A mi buen amigo Ruimán Buenas noches familia Con el sonar del timplillo El cantor de Agare Se siente feliz De este niño Escuchó a su mamá decir Amarre vuelta Golpe a la paz Es un refrán Muy de aquí Cada atardecer Con la puesta de sol Impregna su retina De gozo Y las olas del mar Le acompañan Con un recreniza El golpear de las olas Mezclan ring y con folía El cantor de Agare Canta a la novia en el altar Y al difunto en el entierro El cantor de Agare Tiene un lugar importante En las fiestas de mi pueblo Tiene dos mujeres Hawaianas La una acompaña su vida La otra es parte de su ser Y de su alma Y de su alma Que sí Que él es de aquí Como en el aurisilva Y en el oe La calle, la carrera Los alicios Y nuestros montes Cada atardecer En la puesta de sol Impregna su retina De gozo Y las olas del mar Le acompañan Con un recreniza El golpear de las olas Mezclan ring y con folía El cantor de Agare Canta a la novia en el altar Y al difunto en el entierro El cantor de Agare Tiene un lugar importante En las fiestas de mi pueblo Gracias familia L. Ruimán Un placer tenerlo En el programa Hace unos minutos les dije Que las Tekken Polkas De esta noche Estaban muy interesantes Porque vamos a enfrentar A dos talentos De la pasada temporada Que realmente Se tenían muchas ganas El uno al otro Querían venir a enfrentarse En el duelo polquístico Más duro y sangriento De la televisión También ha llegado el momento De disfrutar De las Tekken Polkas Preparados para el duelo Más cruel de la televisión Ya están aquí Las Tekken Polkas De esta noche A mi derecha Luchador del equipo azul Con 24 años 1 metro 74 de estatura Es barman y coctelero De profesión Sus aficiones son El automovilismo Y el boxeo El luchador del equipo azul Es José María Méndez Bienvenido José María Además uno de los talentos Que descubrimos En la pasada temporada Esta noche Se enfrenta El luchador del equipo rojo Que va a mi izquierda Con 31 años de edad 1 metro 55 de estatura Sus aficiones son El folclore canario Y la parranda El luchador del equipo rojo Es Carlos Andrés Rizo Caíto Muy buenas noches Caíto Tenemos aquí a los dos luchadores Ambos talentos De la pasada temporada Chicos ya saben Cómo funciona esto Tenemos 3 minutos de tiempo Para que se den La mayor castufa del mundo El primero que se calle Pierde las Tekken Polkas De esta noche Ojito Porque tienen una ayudita La ayudita de los padrinos Que esta noche son Mari Carmen Segure Y Víctor Batista Bienvenidos El padrino La madrina Muchachos muchachos Mucho cuidado Ojito Porque solamente Pueden usar la ayuda Del padrino y la madrina En una sola ocasión Y para hacerlo Tienen que entregarle La toalla que tienen A los extremos Del ring Prepárense Para vivir un duelo De Polkas Extraordinario Evidentemente Para que la cosa Sea lo más justa posible Para yo no poder interferir Para que ustedes Tampoco tengan nada que decir Tenemos al árbitro Más justo del mundo Es árbitro Es productor Hace un montón de cosas En este programa Ale es Javier González Javier González Nuestro árbitro Que desde que ocupa Esta función No para ir al gimnasio Para que le vean El musculito En el programa Las Tekken Polkas De esta noche Comienzan en 3, 2, 1 Que yo vengo de Tamaimo Y tú eres de la caleta Pero aquí es noche de taifas Desde bajo la bragueta Preparate compañero Pues se trunca tu camino Porque aquí ha venido a cantar Este pajarillo fino Eres feo, feo, feo Aparte de chiquitito Si aquel taifas me dejarán Yo de ti me he dejado Abajosito lo encontré Metidito abajo Fuente y doña María Segura Le decía escondete Que viene gente No te esfuerces más caíto Que esta noche la porfía Tiene un claro ganador Y este es José María No hace falta un cantar millón Pa' ganar este alboroto Fíjate si en ti confío Que aposté coche y la moto Vamos allá, José Vamos allá Que si te cuentas cuatro huevos Que no te crea Superman Es que estás a cuatro patas Y te suman por detrás Dale, dale 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 En el patio de mi casa Tengo un rosal trasplantado Cada tallo, cada pico Son los besos que me han dado Recuerde que ya han gustado cada uno A su comodidad Y a todos los dos A otro vez En la esquina de esta plaza Hay un conejo llando Dice que es el de tu día Que se lo andan cepillando Yo venga, yo vengo de una punta Y tú vienes de la otra Vamos a ver que en esta noche Ganan esta derrota Ganan esta derrota Porque se dijeron absolutamente de todo Vamos con el luchador del equipo azul Con José María Arriba las raquetas Que quieren que José María sea el ganador de esta noche Vamos arriba Que tenemos que hacer recuento Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba A ver, a ver, a ver Azules, azules, azules Vamos, vamos Azules, azules Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 33 Vale, muy bien 33 Vamos ahora con el equipo rojo Con Caito Arriba las raquetas Del equipo rojo Vamos, arriba, vamos Caito, no nimes, Caito 24 El ganador de la noche es José María Gracias, gracias Agradecemos a Caito su participación amigo mío No te vayas muy lejos Que a lo mejor dentro de un ratito te vuelvo a llamar Gracias a Mari Carmen Segura Gracias a Víctor Batista Los padrinos Y enhorabuena al ganador de la noche Paisada además Caito de todos modos Que no se me vaya muy lejos Y tú tampoco José María Porque a lo mejor dentro de un ratito nos echamos Alguna parrandita, alguna cosita rica por aquí Pero por el momento lo que te toca es elegir el premio Que esta noche te vas a llevar Está escondido en estos tres cubos Donde hay un lote de productos canarios Hay una noche de hotel para dos personas Y hay un timbre fantástico Gentileza de Abraham Luthier Entonces tú tienes que ver Con cuál de los tres cubos te quedas No están ordenados Es cuestión de azar De suerte Solamente tienes que elegir Cuál de tus tres números es el favorito El uno, el dos o el tres Vale, volviendo así me cago con el tres Con el tres Con el tres Vamos por todo Vamos a ver ¿Por qué aplauden si no saben lo que hay ahí? Por la emoción ¿Eh? Es un número bonito ¿Le gusta el tres? ¿El gordo de este año no fue el tres? El ocho Ah, el ocho Yo no he visto ni los números que tengo ¿Ya caducó eso? ¿Eso cuánto dura? No, eso aguanta ¿Tres meses? Ah, todavía Todavía escapo Rico no soy Eso seguro Abrimos a ver qué hay Vamos Vamos para allá Espera, porque acabo de escuchar una cosa del más allá Acabo de decir Rico no soy Primera señora diciendo Estás rico Estás rico Ha visto, ha visto Estás solicitado A ver Lo que se esconde Uy Esto está potente Si no lo quieres Me lo das a mí Ay Dios Porque lo que te llevas esta noche por tu victoria en la Azteca en Polcas es Una noche de hotel para dos personas ¡Olé! ¡Sí señor! La noche de hotel Te has llevado una noche de hotel para dos personas con desayuno incluido en cualquiera de los hoteles de la cadena NH en Canarias Los hoteles NH son una modernísima cadena hotelera con completas y confortables instalaciones Su privilegiada ubicación en la ciudad y a pie de playa los convierte en la opción ideal para disfrutar de unas buenas vacaciones ¡Enhorabuena! Muchas gracias, claro que sí, gracias, gracias José María, esto es para dos personas ¿Ya tienes candidato a candidato para acompañarte? Sí, claro Mi novia ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Cuidado, cuidado José María con esas noches de hotel que son peligrosas Que a veces se van dos y vienen tres ¡Enhorabuena! Aquí trabaja José María Méndez, el ganador de la Azteca en Polcas de esta noche ¡Ay, Dios mío! Buenas noches de hotel, ¿quién la cogiera? ¡Dios mío! Uno de los compositores de más prestigio de la música hispana de todos los tiempos es Pablo Milanés Ya fallecido el pasado 20 de noviembre del año 2022 Pablo cautivó miles de corazones en todo el mundo con su música, su sensibilidad Su manera de componer Víctor Batista, uno de los grandes nombres de la música canaria Exdirector del grupo Los Ofiones Gran arreglista, gran músico, excelente cantador Nos canta una de las canciones que más y mejor definieron la trayectoria musical de Pablo Milanés Y es que Víctor Batista nos canta el breve espacio en que no está Todavía eran restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Cuál promesa de llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho a la respuesta de jamás La prefiero compartida antes que vaciar mi vida No es perfecta más Se acerca a lo que yo simplemente soy Te quedarás Suele ser violenta y yernal No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho a la respuesta De un jamás La prefiero compartir Antes que vaciar mi vida No es perfecta más se acerca A lo que yo doy Simplemente soñé Que delicia escuchar a Víctor Batista Con esa forma tan peculiar Con ese fraseo Además con esa contundencia Con ese porte que tiene Víctor Que es uno de los mejores cantores Que tenemos en nuestra tierra canaria También hay muchísima gente Muchísimo talento Todavía desconocido No descubierto En todo el archipiélago Y en esa tarea está nuestro querido Diego Lupiáñez Cada sábado por la noche Diego Todo tuyo Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas Efectivamente estoy aquí Aprovechando estos rayitos de sol Que han salido de la laguna Porque como habrán podido adivinar Nos encontramos En la isla de Tenerife Y nos hemos venido hasta aquí Para conocer a Erwin Hernández De 18 años Que es nuestro talento de hoy Y que evidentemente Es lagunero Y de tradiciones les quiero hablar Porque aquí se pone mucho en valor Al orfebre Al artesano A la hilandera Al luthier Y yo quiero destacar hoy La figura de una profesión Que me toca muy de cerca La del cazatalentos tradicional Y para eso He venido a encontrarme Con Francisco García Bueno Me ha dicho que le llame Paco ¿Verdad? Así es Pues Paco Es usted Uno de los últimos cazatalentos A la manera tradicional Yo lo que utilizo Es una técnica milenaria O sea Yo lo aprendí de mi madre Y ella lo aprendió De la mamá Y ella De la mamá 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 Vale, vale, vale Vale, suficiente Quiero decir Ya mucho tiempo Sus familias Durante generaciones Dedicándose a este oficio ¿No? Así que de hecho Fue mi abuela La que casó a José Vélez ¿En serio? En serio, sí Encarmar un árbol ¡Pah! Qué curiosa la anécdota Nosotros queríamos Conocer un poquito más Su oficio Y incluso pedirle Si nos podía ayudar A encontrar a nuestro talento De hoy Pues claro Pero para eso Me tienes que acompañar Al taller Venga, acompáñame Vamos Hola, Taifers Hoy vamos a hacer La receta Para conocer La técnica milenaria Bueno, ¿qué necesitamos Para encontrar al talento De hoy? Pues mira Lo primero Una Rebequita Un coche Porque es de la ciudad De los adelantados Un micro Porque es cantante Y una foto De Edwin Rivera ¿Edwin Rivera por qué? Porque se llama igual No, se llama Erwin El chico Erwin Ah, bueno Se parece Y ahora ya lo tenemos Y con esto Podemos hacer ya El trabajo de campo Vamos ¡Dame bonito! ¡Dame bonito! ¿Qué haces? El reclamo Con buen talento No se puede resistir A decir La más morena ¡Dame bonito! La más morena ¿Pero seguro que esto es necesario? ¡Sí! Puede ser lo que llaman La cuesta de enero ¿Qué significa eso? ¿Estamos cerca? Sí Mira, aquí Lo marco la flecha ya ¿Aquí? Aquí ¿Y ahora qué? Ahora la vas a buscar ¿En serio? Es una técnica milenaria Perdón, perdón ¿Qué me hace subir hasta aquí para eso? Erwin ¿Veo que te llegó la flecha? Sí, justo estaba esperándote Sí, es que he intentado poner en práctica una tradición para conectar con mis ancestros Pero no está saliendo bien la verdad Yo creo que lo vamos a hacer a la manera de siempre porque si no esto va a ser un disparate Y ahora lo despellejamos y nos hacemos un abrigo con él No, 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 Paco, Paco, suelta No, no, ya está bien, ya está bien, ya Lo siento, lo voy a hacer a mi manera, está muy bien la tradición Pero hay que modernizarse un poco Milenaria Ahora, llévate esto Perdón, perdón, Erwin Lo siento, si les parece seguimos con el programa Yo arreglo un poco este jaleo aquí Y luego ya hablamos contigo para que la gente te conozca mejor, ¿te parece? Perfecto Pues ya saben, nos vemos ahora Ahí tenemos a Erwin, el talento de la noche Que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo talento Y que además ha estado a las puertas Ya lo contará él, a las puertas, a nada De entrar en esta nueva edición que está en curso Del programa Operación Triunfo Que se emite en Prime Siempre que podemos Desde aquí es el Patio María Merida Enviamos un abrazo muy fuerte a esa otra tierra hermana A Venezuela Donde todavía hay muchísimas raíces de Canarios También en Canarias hay mucho venezolano Por eso siempre que podemos en el programa Intentamos afianzar esos lazos de hermanamiento Esos lazos de unión Que existen entre las dos tierras Y que vienen desde tiempos pretéritos En los momentos fuertes de la migración Canaria Esta noche ese abrazo lo vamos a enviar En forma de mensaje musical Porque llega una venezolana Que a pesar de llevar muchos años viviendo en el archipiélago Ya no pierde su raíz No pierde su acento No pierde la alegría propia De toda la gente que ha nacido en ese país multicolor Que es Venezuela Y que aunque no está viviendo sus horas De mayor alegría Y más alta siendo un país tan rico como es Su gente no pierde la esperanza Y la ilusión por vivir Nuevamente es un placer recibir en el patio María Mérida a mi querida Luz Llamelín Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerman con el ruido de la mar Donde el celaje de tu perro sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladritos y sus ojos de candela No dejes niña Que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este coropito Como se baila en todo el llaro apureño A punto de soga Poco a poco trancaíto Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerman con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga nardos y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerman con el ruido de la mar Una zapatada Una zapatada Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella que tenga nardos y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de tu perro sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No dejes chica que se metan los ladrones Donde podamos bailar este coropito Como se baila en todo el llano pureño Apunte sola, poco a poco trancaíto Como se baila el maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se duerma con el ruido de la mar Noche de Teipas, la fiesta va a comenzar Podría ser de esa marcha, es que no sé, yo creo que una chica o algo Es una mujer que baila, que está muy espabilada Bueno, 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 bueno Se llama Valeria Hola Valeria Me han dicho que tienes un abuelo que canta Y que canta súper bien ¿Eso es verdad? Canta muy bien Y esa chica que está ahí es tu mamá ¿Y cómo se llama? Marta Marta Me han dicho que Marta es Árbitra de fútbol De la primera división femenina Marta Huertas, buenas noches ¿Cómo está? Muy bien ¿Qué tal está? Gracias por acompañarnos esta noche Oye, cuéntame un poco Antes de entrar a hablar de tu suegro Hablemos un poquito de ti Porque claro, la famosa eres tú ¿Cómo es esto de venir a un programa a acompañar a tu suegro? Bueno, así un poco emboscada Porque realmente iba a venir mi marido Pero bueno, encantada de estar aquí Y bueno, encantada también de acompañarle en este día tan bonito Oye, y cuéntame Antes de conocerlo un poquito mejor Que tenemos un vídeo muy bonito preparado con él ¿Cómo está viviendo este 2024? ¿Cómo están en la primera división del fútbol femenino? Supongo que después de un 2023 muy ajetreado Con polémicas incluidas Además con una victoria fantástica de la selección femenina ¿Cómo está viviendo el 2024? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo se afronta este nuevo año la primera división del fútbol femenino? Cuéntame Pues avanzando a pasos agigantados El fútbol femenino es verdad que Ha tenido un impulso muy grande en los últimos años Con el mundial femenino Pues ha sido todavía un impulso mayor Así que disfrutando Y haciendo que disfruten todos del fútbol femenino Y cuéntame Marta Teniendo un suegro parrandero Que canta ¿Cómo son, por ejemplo ¿Cómo han sido las fiestas navideñas en casa? Pues imagínate Con la guitarra Y cantando entre plato y plato Así que muy divertida ¿En casa solamente es tu suegro el parrandero O hay más gente que se suma a esas parrandas? Bueno, el profesional es él Los demás somos los aficionados ¿Te parece Marta Si lo conocemos un poquito mejor? Vamos Él es Pablo González Y es un extraordinario ser humano Vamos a conocerlo Mi nombre es Pablo González Díaz Tengo 77 años Y soy nacido en la Rodava Bueno, pues normalmente Como nací en el 46 Por supuesto En las fiestas lustrales de la Rodava Pues había esas parrandas La ventorrilla Entonces ya con 7 o 8 años Hacía mis pinitos como mi padre Me decía que me desafinaba un poquito Pero ya se te va a corregir Me decía Pero él notaba que lo llevaba en la sangre ¿No? Me gusta estar acompañado siempre de la música Cuando estoy, por ejemplo, sin hacer nada O voy al agua o lo que sea Ahora estoy viajando mucho Que es gratuito Pues me pongo los auriculares Y entonces muchas veces oigo Algunas noches de taifa Los sabandeños Están entretenidos Y cuando subo a un escenario Tú tienes que tener siempre El corazón muy caliente Pero la mente muy fría Solo estar tranquilo Porque tengo la seguridad De que tengo memorizado Lo que voy a hacer Aunque siempre Siempre tienes el pequeñito hormigueo Porque, claro Empezar a cantar algo Tú sabes que hay quien tiene que estar ¿No? De la actuación mía Justamente aparte Estar acompañado con mi nieta El nuevo retoño Que para mí Eso lo llevaré para siempre Porque son huellas Que dejan el camino Que seguramente para siempre Y para mí es una evidencia Que voy a tener muy bonita Es manifestar lo que soy Puedo fallar un poco Como ser humano Pero lo importante Es atreverte A hacerlo Sí Pues nada Esta noche voy a hacer El día que me quiera Que seguramente Lo conocerán La mayoría De todos ustedes Y espero que les guste Aplausos Acaricia mi sueño El suave murmullo ¿Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo 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 Se olvida Se olvida El día que me quiera La rosa que engolana Se vestirá Se vestirá de fiesta Con su mejor color Llora Y al viento Las campanas Dirán que ya eres mía Y loca la fontana Se contarán Se contarán Su amor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Lucía renaga curiosa Que verás Que eres mi consuelo 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 La noche que me quiero Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos miraron pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás que eres en mí Consuelo ¿Qué tal estás, hombre? Bien, bien, bien ¿Cómo va la cosa? Estuvo bien echada esa, ¿eh? Estuvo muy bien Pero claro, ¿cómo es eso que te decía Que decía tu padre de chico Que desafinaba? ¿Cómo era eso, hombre? Cuando cantaba, por ejemplo En la vocal La La bajaban Pues eso, que corrido Oye, pero se ve que eres parrandero De las fiestas de la villa Que es de echarte De echarte las romerías De los patrones ¿Eh? ¿Todavía sigues echándotelas? Bueno, no en el estilo antiguo De Ventorrillos Pero siempre Alguna cosita se acaba Yo, pero que las fiestas Las ortadas son Eso ahí El fin de semana de romería Eso no hay que el cuerpo Que lo aguante O sea, que si la subida del santo Que si el baile de magos Que si la romería Eso ya es el domingo Por la noche es trozado Aunque hay muchas competencias Ya porque en todo sitio Hay romería Pero es una de las romerías Más tan emblemáticas Como el San Benito de la Laguna En fin Tiene una cosa muy especial Ya lo dice el estribillo La fiesta más bonita Que hay en Canarias Ya se dice Del muy ilustre Valle de la Rotava Del muy ilustre Valle de la Rotava Oye Querido amigo maestro ¿Por qué no te echas Con nosotros Una folía Con Mari Carmen Segura Y Víctor Batista Que lo tenemos ahí En la puerta del patio ¿Te animas? ¿Sí? ¿Es posible? Pues escuchamos una folía Claro que sí Y los bailadores Que entren también Sobre la cumbre más alta Donde la luna enamora El sol se asoma Para encender la corona Del padre Teide que guarda A un viejo aguante dormido Siempre escondido Siempre escondido Entre la luz y la sombra Mi tierra entera Te nombra Su guardia Y el corazón Ingrata mujer Proto me lo diste De jugar con él En España En España Entre las paellas Eres flor Eres flor Eres flor entre las flores Radiante como una estrella La tierra de mis amores Radiante como una estrella Radiante como una estrella La tierra de mis amores Y ahora Eres flor entre las flores Eres bella entre las bella Eres flor entre las flores Y eres flor entre las flores Hay corazón que despierta, las ilusiones dormidas, las ilusiones. Las ilusiones dormidas, duerme que el sueño es la vida, de las ilusiones muertas. Duerme que el sueño es la vida, de las ilusiones muertas. Hay corazón, hay corazón que despierta, las ilusiones dormidas. Soy quien es hora, que nunca vino, mole desde el hierro hasta Lanzarote. Soy quien es hora, que nunca vino. A mí me está diciendo de todo, de todo. Oye, una cosa importante. Antes estábamos hablando de la cuesta de enero, pero a lo mejor el mes se le puede arreglar a alguno de ustedes. Si entran ya en nuestra página web, que aparece aquí en pantalla, www.nochetetifas.com, pincha en la pestañita de llamada a concurso, rellena los datos. Y si nosotros te llamamos hoy, vamos, te arreglamos el mes, porque esta noche hay en juego 600 euros en nuestra llamada a concurso. Así, un taleo sobre otro. Hasta los 600. Solamente tienes que responderme correctamente a la pregunta que te voy a formular. Ahí está Mara Pérez, como un demonio que entra al patio María Mérida por aquí para adentro, para cantar uno de los grandes éxitos de la carrera de Rocío Durcal. A ver si ustedes están pendientes. ¿Se acuerdan de aquella canción que decía? Así son los hombres. Pues eso está mal, porque todos no somos iguales. Eso no se piensa usted que yo estoy... No se piensa usted que yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero Mara Pérez entra al patio María Mérida para cantar Así Son Los Hombres. Vamos Mara, cuando quiera. Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que bien me engañó. Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió. Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma, que te quiero yo. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. ¡Aplausos! 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 Nada ha sido en serio, todo fue una broma. ¡Aplausos! 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 Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió. No me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma, que te quiero yo. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. Mara Pérez, una gozada de disfrutarla esta noche con nosotros. Así son los hombres, pero claro, estaba diciendo al público que estaban cantando con Mara. Así son los hombres, todos son iguales. De hecho, vamos a hacer la prueba para que la gente en casa vea lo que estoy diciendo. Canten conmigo. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Cuidado, cuidado! Porque en el corral ha destacado una gallina. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Un momento, un momento! ¡Un momento! ¡Nombre, por favor! ¡Lucy! ¡Lucy! Acaba de dejar muerto a todo el mundo. ¿Eh? No, hombre, pero porque Mara es mucho. Claro, Mara es mucho, pero... Entonces, repetimos la jugada. Venga. Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice te alegra poco a poquito, se meta dentro de tu corazón. ¡Bien! 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 Esto ha sido un descubrimiento esta noche muy importante. Un descubrimiento que a nosotros nos tiene totalmente felices. Y es que hemos traído por primera vez a un talento canario que está triunfando en toda la península. Él es Alex Bencomo. Cuando tú quieras, todo tuyo. Eso que tú me das, eso que tú me das, me da mayor tranquilidad. Desnudas todo lo que hay en mí en su totalidad. Mis guerras quedaron atrás dándome estabilidad. Ahora el domingo sabe a café un cappuccino con toque de praline. Tú con un libro, yo con Rocky III. Apolo ha caído y juro me vengaré. Mira todo lo que tengo, mi mundo sigue hambriento, siempre va a morder. Pero prefiero eso que tú me das, eso que tú me das. Eso que tú me das, eso que tú me das, me da mayor serenidad. Se ha calmado la ansiedad de días largos. Sin guerras hay pacto de paz dándome estabilidad. Ahora el domingo sabe a café un cappuccino con toque de praline. Tú con un libro, yo con Rocky III. Apolo ha caído y juro me vengaré. Mira todo lo que tengo, mi mundo sigue hambriento, siempre va a morder. Pero prefiero eso que tú me das, eso que tú me das. Ahora esto conmigo, fácil, vale. Eso que tú me das, eso que tú me das, eso que tú me das. Ahora el domingo sabe a café un cappuccino con toque de praline. Que tú con un libro, yo con Rocky III. Apolo ha caído y juro me vengaré. Mira todo lo que tengo en mi mundo, ese hambriento siempre va a morder. Pero prefiero eso que tú me das, eso que tú me das. mayor tranquilidad, mayor tranquilidad. Eso que tú me das, eso que tú me das. Solamente tú. Ahora les ven como lo que tú me das, extraordinario artista, que esta noche estamos disfrutando en esta segunda noche. Daifas del año 2024 de José Alfredo Jiménez, se han dicho muchísimas cosas. Que era un bohemio, que bueno, tenía cierta predilección por pasar noches bajo los místicos efectos de bebidas alcohólicas en cantinas mexicanas. Que era un hombre muy sufridor, que los avatares del amor los ahogaba con mucho, mucho, mucho alcohol y de eso salían grandes canciones. Y una de ellas además es este tema que le dedicó a uno de los amores de su vida, cuyo nombre era Paloma. Y es que Mari Carmen Segura nos canta uno de los mayores éxitos de José Alfredo Jiménez, que todos en casa conocen y aquí también. Cucurrucucú, Paloma. ¡Aplausos! 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 Cucurrucú, Paloma. Dicen que por las noches no más se le iba impuro tomar. Dicen que no dormía no más se le iba impuro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. ¡Aplausos! 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 Ay, 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 lloraba Demasi un mortal morir Daría Daría Que a una paloma triste Muy de mañana le iba a cantar A su casita sola Con sus puertitas de par en par Curan que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera Ya que regrese La desdichada Cucurrucucú Paloma Ay, 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 no lloren Las piedras jamás Palomas Palomas Que van a saber Mi amor Mi amor Ay, 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 ay otra vez las pistas, a ver qué pasa. ¿Tienen ganas de descubrir quién es el artista que triunfó desde niño? Seguro que ya muchos han podido adivinar de quién se trata, pero les recuerdo las pistas. Él es estadounidense. Tuvo una mascota que se hizo casi igual de famosa que él. Se llamaba Bubbles. Y además les digo que era un chimpancé. Y atentos a la última pista. ¿Se acuerdan de ese videoclip que les nombré hace un momento, que estuvo a punto de no realizarse por sus creencias religiosas? Pues ese videoclip es... ¡Thriller! Y el artista que triunfó desde niño es Michael Jackson. Michael Jackson fue uno de los cantantes más importantes e influyentes del siglo XX. Todos sabemos el éxito y la trascendencia que cosechó el rey del pop a través de sus canciones. Es imposible hablar de Michael Jackson sin nombrar Thriller, una de sus canciones con las que registró un éxito abrumador, pasando en poco tiempo a ser el disco más vendido de la historia. Jackson ganó a lo largo de su carrera 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos. En 2009, con tan solo 50 años y cuando ya había anunciado una gira de conciertos para relanzar su carrera, falleció en su casa de los ángeles a consecuencia de un paro cardíaco. Comenzó su carrera artística a mediados de los años 60 en la agrupación musical de Jackson 5, en la cual publicó, junto con alguno de sus hermanos, 10 álbumes hasta 1975. Sus excelentes aptitudes para el baile y el canto lo convirtieron pronto en el líder y vocalista de la banda familiar de la que no se desvínculó hasta 1984. A pesar de toda la polémica que le rodeó durante varios años por su vida privada, su extraordinario talento y el éxito y la relevancia de sus canciones, han convertido en leyenda al rey del pop, Michael Jackson. Imperdonable. Totalmente imperdonable. Es que de verdad, ni se me pasó por la cabeza que era Michael Jackson. ¿Ustedes lo sabían? ¡Ay, sí! Sí, están bonitos. Aquí nadie... ¿Sí? Pero vamos a ver, ¿pero qué dice? Ah, mira, la otra dice, sí, por el chimpancé yo sabía que era él. No, nadie lo sabía, no me estén vendiendo la moto, que no lo sabían. Y ustedes están bonitos, me dieron Britney Spears. Sí, están bonitos. Menos mal que no me llevé por ustedes. Menos mal que no me llevé por ustedes. Me quedé... Dios, pero qué fuerte, Michael Jackson. Lo que está claro es que evidentemente es uno de los artistas, como dice Mario, más influyentes de toda la historia de la música en el mundo. Mario Falero, el muñequito, esta noche nos hace uno de sus grandes éxitos. I want you back. Mario Falero. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 de artista a los dos, yo bailando y él cantando. Lo típico que se pregunta en casa, los hermanos así cuando seas grande que quieres ser tú y dice yo artista yo voy a salir algún día por ahí, por esa pantalla Me dice es que yo canto y yo pensaba, todo el mundo dice que canta, pocos lo hacen bien y de repente me empieza a cantar allí mismo y yo me quedé flipando, los pelos se me erizaron. Después con 7 años se me presentó sin decirnos nada, llamo a la voz en la voz aquí. Cogió el fijo de mi casa por la mañana, llamó al número que salía en la tele y a la semana o algo de eso llamaron a mi madre de que su hijo estaba seleccionado para la voz y yo dije ¿cómo? Dice ya me estás dando a entender que Erwin no te contó nada y me coge las manos y no sé qué y te canta la cara, es un espectáculo y mi familia todo grabando y desde entonces cada vez que viene a mi casa mi familia, venga el niño que cante entonces se sientan en círculo en círculo él, en el centro cantando que le quiero mucho, aunque no nos lo digamos todos los días y que sabe que siempre vamos a estar apoyándolos tanto yo como su familia. Como decimos en casa si uno lucha, luchamos todos y si uno triunfa, triunfamos todos ¿Qué te parece? Pues me parece muy bonito la verdad, no me lo esperaba cuando tengo gente cercana en mi familia o en mi gente normal, siempre suelo enseñarles lo que hago y compartirlo con ellos porque al final si lo comparto con gente que no me conoce, ¿por qué no compartirlo con ellos también que me apoyan en esto de la música? Si te parece vamos a compartirlo con la gente del Patio María Mérida, yo se los dejo ahí a Elvis para que les cante por mi parte un placer conocerte Erwin ahora te escucharé yo también y ya saben ¡Viva el talento de Canarias! A puntito de entrar en la Academia de Operación Triunfo en esta edición del año 2023-2024 que se emite en la plataforma de pago Prime tenemos esta noche a Erwin Hernández nuestro talento que va a cantar un temazo van a comprobar la voz que tiene este tema se llama Mía y Canta Así de Bonito Erwin cuando quiera ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Y fíjate Erwin que yo estaba ahora intentando recordar, es que no lo tengo claro! No sé si es que yo te sigo en Instagram o tú me sigues y me saltó un vídeo en algún momento, no lo sé, pero yo sé que en Instagram ya yo te había escuchado, he visto algunos vídeos y ya ahí veía que había algo, es un pibito, es súper jovencito, pero qué manera de cantar, de hacer cover, de hacer qué manera tiene, pero en directo me ha sorprendido mucho más. ¿Realmente psicológicamente te ha afectado no poder entrar en la academia? ¿Cómo has llevado eso? A ver, sí que es verdad que fue un palo porque al final tenerlo tan cerca, uno ya... Había muchos canarios en esta vez. Pues sí, la verdad es que sí, por lo menos, Talento Canario entró. Sí, sí, que habían pasado por aquí además por el programa, que unos sacaron las puertas, otros que no sé qué, pero había muchos canarios. Es lo que te digo, sí que es verdad que fue un palo porque ya lo tenía en las puertas, pero al final lo que te digo, tengo 18 años, tengo toda la vida por delante y al final yo tengo una meta muy clara, que es llegar lejos de la música y hasta que no la cumplo pues no voy a parar. Y realmente Erwin, que dices que bueno, que como objetivos quieres ser alguien en la música, que quieres crecer, quieres avanzar, pero no hace tanto que te dedicas por lo menos públicamente al asunto. ¿Qué hubo en ti? Que le decías a Diego, le hablabas del fallecimiento de tu abuela, pero realmente ¿cuándo fue ese momento que hiciste click? Bueno, pues ahora. A ver, realmente el fallecimiento de mi abuela fue un palo duro también porque me pilló justo dos días antes de encerarnos en cuarentena, entonces al final tuve que pasarlo todo encerrado, pero sí que es verdad que también me regalaron un piano, un teclado y empecé a tocarlo de manera autodidacta también y dije pues mira, ya que empezaba la gente a compartir su música por redes y demás, dije pues este es el momento, encima que mi abuela había fallecido pues también mi manera de honrarla es con la música y poco a poco pues subiendo pasito a pasito. Bueno, ¿te parece que tú y yo nos firmemos un pacto aquí, ahí mismo en La Hoja si quieres, de permitirnos poder ser testigos de ese crecimiento como artista que estamos convencidos que vas a tener porque ese talento que tienes es natural y eso hay que explotarlo y además se va a explotar solo, que nos dejes ser testigos de ello, que cada dos por tres vengas al programa, de hecho hay un especial de talentos donde evidentemente vas a venir pero que vengas con más frecuencia para enseñarnos todo eso que al fin y al cabo son sus sentimientos, esa manera que tienes de cantar, hay técnica, hay voz, hay mucho diafragma y muchas cosas pero que también hay mucho sentimiento que es realmente lo importante para llegar a la gente que está en casa y llegarle a todo el mundo que está aquí, entonces si tú quieres, nosotros estaremos encantados de recibirte siempre. Claro que sí, yo también estoy encantadísimo. Bueno guapo pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros y a triunfar, a triunfar mucho porque te lo mereces. Erwin Hernández. Bueno es que esto de los talent show es un mundo complejo que aunque nosotros en casa lo disfrutamos pues como meros espectadores, como televidentes, realmente los talent show en muchas ocasiones dejan una marca emocional y psicológica en los participantes, que es de repente de desconocidos hacerse conocidos, convivir con otras personas que no conocemos de nada, enfrentarnos a un público muy 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 grande y muy variado a pecho descubierto y más hoy en día, que las cosas no son como antes, hoy en día además nos enfrentamos al fenómeno hater, que está como tan de moda. ¿Qué es un hater? Pues un odiador de profesión, alguien que utilizando las redes sociales se dedica a escupir veneno y como no pasa nada, porque hoy en día mucha gente puede decir auténticas burradas a través de las redes sociales y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia, pues a un chaval o a una chavala que se empiezan a dedicar al mundo de la música, si emocionalmente están un poquito flojitos lo pueden destrozar. De hecho, a gente que llevamos tiempo en la profesión, también leemos cosas que tú dices, oye, esto es como mínimo denunciable y como poco también tratable para esas personas. Entonces creo que entre todos, para chicos como Erwin, por ejemplo, que tiene 18 años, que están pesando, que a muchos les puede gustar en casa, que a otros no les guste tanto, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos que aprender a ser tolerantes en la vida y tenemos que aprender a respetarnos unos a otros. Seguramente hay gente a la que yo no le guste nada, nada, que le caiga mal, porque sí, porque no me conocen y no pasa nada. Yo eso lo respeto mucho. Ahora, lo que a mí no me parece bien es que a mí, a otro compañero de la tele, a un artista, a un pibe de 18 años que está empezando a cantar o que quiere ser artista, como tenemos los deditos muy sueltos, nos pongamos con el móvil o con el Facebook o con el Instagram o con el Twitter, porque este es un payaso, porque este no sé cuánto. No, no. Hay que tolerar, hay que respetar y animo además a las personas que sufren eso que vayan y denuncien para que se quite la tontería. Alguien que sabe mucho de Talent Show, porque ya les dije que participó en las primeras ediciones del programa La Voz, cuando se emitía en Telecinco, tuvo su experiencia, además tiene una trayectoria brutal, es Ruimán, que antes solamente nos enseñó la patita, un poquito de su talento, pero ahora viene a cantarnos uno de los éxitos de su carrera, que se llama ¡Qué bueno es! Así de bien canta, Ruimán. Ver la gente cuando se ama, el poder tocar el agua y del cielo azul ver su color. ¡Qué bonito compartir con mi familia, tenerlos a mi lado! ¡Qué bonito, lo que me ha hecho crecer, cantar me sienta bien! ¡Qué bueno es! 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 ¡Qué bueno es sentirse bien! ¡Alegría familia! ¡Qué bonito levantarme en la mañana y sentir que mi alma gana, cuando yo pienso en Papá Dios! ¡Qué bonitos el sol, el monte y la playa! Donde quiera que tú vayas, siempre lleva mi canción. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es cantar con mis amigos, es la fuerza del destino, lo que me ha hecho aprender, cantar me sienta bien! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es sentirse bien! Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es sentirse bien Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es de mi ventana ver la lluvia caer Qué bueno es, qué bueno es sentir ternura cuando ríe un bebé ¡Qué bueno es mi pueblo, mi gente! ¡Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es sentirse bien, ¡Qué bueno es, qué 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 bueno es sentirse bien, sentirse bien, sentirse bien, sentirse bien, y lo quiero compartir contigo, sentirse bien, vive la vida sin prisa, date tiempo a disfrutar y sonríele a la vida. ¡Qué bueno es sentirse bien! ¡Qué bueno es sentirse bien! ¡600 euros! ¡600 euros para ti esta noche, si aciertas, eh! ¡Uno tras de otro! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, pues uno va a estar bien! Y ven, y pin, 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 un euro tras de otro hasta llegar a los 600. Pero solamente te los voy a poder dar, José, si respondes correctamente a la pregunta que te voy a formular. ¿Estás preparado? Vale. ¿Has estado en Lanzarote alguna vez, José? José, sí, sí. Oye, ¿pero qué estás haciendo con el teléfono? Es que lo oigo muy poco. Hola, hola, José, José. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora, ahora? Sí, 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 perfecto. Vale. José, te decía, ¿has estado en Lanzarote? Sí. ¿Pero te conoces completa? ¿Conoces la isla al completo? Bueno, más o menos. ¿Has estado, por ejemplo, en la villa de Teguice, uno de los pueblos más bonitos de España? Teguice, Tinajo. Ah, ¿lo conoces, lo conoces? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues esta noche, esto está para ti, ¿eh? Se están colocando los astros. Vamos a ver, vamos a ver, porque Esperanza Gracia está contigo. Vamos allá, ¿estás preparado? Sí. Venga. ¿Cómo se llama el Castillo Fortaleza situado en Teguice? A. Castillo del Durazno. B. Castillo de Guayadeque. C. Castillo de los Frailes. O D. Castillo de Santa Bárbara. Diez segundos para pensártelo. El tiempo comienza ya. Tic, tac, 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 tac. Mira, yo creo que es Santa Bárbara. Venga, a la D, Santa Bárbara. Venga, marcamos la D. Digo, José, porque estás con el teléfono. Oye, aniversario mío, así que me lo tengo que llevar. ¿Cómo es aniversario? ¿Qué estás celebrando, José? Hombre, 35 años. ¿De qué? ¿De qué? De José, de aniversario de boda, ¿no? Pues yo que sé, hombre. Cuando yo conocí a mi mujer. A ver, José. Dime. 35 años. Sí. ¿A ti no te parece que sos mucho tiempo? Pues la verdad que te digo que lo llevo bien, ¿eh? ¿Se te ha pasado rápido? Sí, sí, sí. Si le pudieras dar el tiempo para atrás, ¿volverías a hacer exactamente lo mismo? También, también. Volvería, volvería. Todo igual, todo igual que hasta ahora. Todo, todo igual. ¿Y cómo lo vas a celebrar estos 35 años de boda, José? Bueno, ya lo estamos celebrando. Uy. A la tarde, me he espilado aquí, o sea que... Pero, digo, hombre, que me cuentes algo de cómo lo estás celebrando que se pueda contar. ¿Sabes? Alguna cosa... Sí, sí. Si estás en familia. De vida, de vida, regalo. Ay, ¿me puedes decir que te regalaron, José? Hombre, un reloj. ¿Un reloj? Sí. Ño, Ño, José. Viceroy, un viceroy. ¿Un viceroy? Hombre. Casi nada. Casi nada, casi nada. Oye, 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 Agüita. Fernando Alonso, con el viceroy, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. ¿Y tú qué regalaste, José? Yo le regalé unos... Un salsillo y un anillo. No, pues también estuviste fino, ¿eh? Sí. Estuviste bien, estuviste bien. Pero el salsillo y los anillos, ¿lo elegiste tú o te lo eligió alguien por ti? Bueno, tú vivías conmigo, yo elegí el anillo y ella eligió los salsillos. Ah, bueno, bien, fue un pack, un pack. Sí, sí. Solo falta saber si los 600 euros de esta noche son para ustedes o no. Vamos a ver. Dame una gran alegría hoy. Bueno, hombre, claro, pero yo tampoco, ¿sabes? Yo, bueno, yo intento cumplir con el concurso y si respondes correctamente te lo doy. Bueno, pues vamos a resolver, José, a ver si te lleva los 600 euros de la noche. Tú has respondido que el Castillo Fortaleza de Teguise te llama Castillo de Santa Bárbara. Y la respuesta es... ¡Correcto! 600 euros que se van directamente para el sur de Tenerife, para José y su familia que están celebrando 35 años de matrimonio. José, te mando un abrazo fuerte. Los 600 euros que se van para allá. Bueno, 600 euros, Hacienda te va a quitar un poco, José, eso está bien que lo sepas. Pero 600 euros que se van para allá, para el sur de Tenerife, para DG. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! A ustedes también y mira, yo veo todos los sábados, ¿eh? Todos los sábados veo. Pues como tiene que ser, hombre. Me encanta el programa. Como tiene que ser, José. Dale bien duro para que llegues a los 50 años a las bodas de oro, ¿eh? Tú dale duro ahí, empeñado, empeñado, empeñado. A por las bodas de oro. Adiós, José. Bueno, adiós. Adiós, mi niño. Adiós, mi niño. Ay, Dios mío. Bueno, esta canción para los mexicanos es como para nosotros el Pasoblis Las Canarias. ¿Qué es el Pasoblis Las Canarias para los canarios, eh? Son lo más grande. Eso cuando suena el Pasoblis Las Canarias, las canarias y los canarias nos emocionamos, lo cantamos. Tiene algo muy especial que se nos erizan los pelos, especialmente en la versión que los sabandeños llevan cantando prácticamente toda su existencia. Pues fíjense que les decía que para los mexicanos esta canción es exactamente lo mismo. Es todo un himno que esta noche nos canta Mara Pérez. Y es que en todo el universo se canta, se correa y se baila México lindo y querido. Dale, Mara. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Belbi! ¿Qué pasó? ¡Buenas noches a todos y a todas también! ¡Bien, ahí, ahí! ¡A todo el mundo! ¿Cómo estas? ¿Tú en tu casa tendrás globos de gelio? ¿Cómo? De gelio. Que si en tu casa tienes globos de gelio... ¿O si sabes donde comprarlos? ¿Dónde los puedo conseguir? ¿Pero cómo gelio muchacha? ¡De gelio coño! ¡No! ¡A mí me dijeron Helio! ¿Helio qué es? ¿Un dibujo? De Helio no, animal. Será Helio. Globos de Helio. Bueno, Helio, Helio. A mí me da igual. ¿Tú no sabes lo que son los globos de Helio? A mí es que no me suena, pelvis. A lo mejor yo sé los globos que son, pero es que yo ahora no caigo. ¿Helio qué es? ¿Un muñeco? Yo es que no paso a creer que tú en serio no sé para qué es un globo de Helio. Bueno, pues dígamele ustedes, sabiendo. A ver. Aquí estoy. Los globos de Helio son los globos que se hinchan. Pero que todos los globos se hinchan, huevón. A ver, me refiero a que son los globos que se hinchan de Helio, del gas Helio. Y que, muchachas, que se venden en la fiesta, que lo llevan los chiquillos amarrados con una cinta. Que van por alto. Que flotan, que son de muñecos, de colores, de dibujos, que se venden en las ferias, en las fiestas. Ya sé. Claro que sé. Claro que sé que van por alto. ¿Cómo no vas a ver un globo de Helio? Lo que pasa es que en el Barranco de la Laja nos conocemos por globos aerostáticos. Muchachas, ¿cómo va a llamarse eso un globo aerostático? Sí, señor, de toda la vida. Mira tú la boba de la secretaria de la alcaldesa. Si ella me había dicho globos aerostáticos, desde el principio ya yo sabía de qué eran. Pues el lunes tengo que comprar globos de esos. ¿El chino tendrá? Depende para lo que lo quieras. El chino a lo mejor tiene. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene Helio para que floten, para hincharlos. Depende para lo que tú lo quieras. ¿A un cumple de año? Mira, el lunes, Pelvi, los vamos la corporación en peso del ayuntamiento del Barranco de la Laja a la casa de las abuelas más ancianas del Barranco de la Laja. ¿Ah, que son dos? Son dos. Gemela, gemelita. Ahí está Carmela, pero la llaman Mela. Y está Marcela, pero la llaman Sela. Ah, mira, Mela y Sela. Sí, aunque nosotros allí, porque son las más ancianitas, Pelvi, y nosotros en el pueblo las queremos tanto, las llamamos Mamamela y Mamacela. ¿Todo el mundo en el pueblo? Todo el mundo. Todo el mundo porque es como una señal de cariño y respeto al mismo tiempo, Pelvi. Nosotros les decimos Mamacela, Mamamela, ¿sabes? Sí, ya, ya. ¿Pero qué años cumple la señora? Pues mira, vamos a celebrar lo que es el 108 aniversario. ¡Oh, agüita, 108 años cumple la señora! Y Dios, el señor que nos las deje gozar mucho más. Bueno, Pelvi, mucho más tampoco porque... Bueno, pero ellas están bien, ¿no? La edad, tú sabes. Bien, sí, ellas están bien, están bien con sus achaques, bien, bien. Pero claro, es que cualquier día llega un viento y se las lleva. O amanece muertas en la cama. Su mujer tampoco. El otro día Mamamela se atragantó y se ahogó con un trozo de pollo que yo creo que casi no sacan de... Ay, Dios, la pobre, qué chungo es eso, Magdalena. Eso es jodido. Los testigos Pelvi que estaban allí, que cuando llegó la ambulancia, la vieja ya estaba morada como un chipote. Mi madre, pero la pobre, pobre señor, porque es un ahogamiento, eso es chungo, eso es jodido, ¿eh? Fatal, fatal, Pelvi, ahogada y que no respondía. Nada, ahogada, ahogada, dice que el médico era vuelto loco chillando por ella. Mamamela, 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 mamamela. Nada, es que claro, es que ella estaba ya en parada cardiorrespirativa. Muchachos, pero qué momentos más duros son esos, que tú ves una persona ahí y que ni pa'lante ni pa' atrás. Eso se pone aquí como en esta parte. Es aquí con este... ¡Qué sensación! Muchachos, que me ahogas a mí. ¡Cóllate, toca, toca! ¡Tocame! Que me ahogas, no, pero para qué tú me entiendes lo que yo te digo. Malísimo, Pelvi, malísimo, porque es que era la vieja muriéndose al día, jodada. Pero luego, mamacela estaba con un ataque de nervios de mucho cuidado. Fíjate tú, Pelvi, lo que son los médicos y lo que saben. Que pega ese médico a darle puñetazos a mamamela por la boca, le togamos. A ver si se escupía lo que es el pollo. Y pum, y pum, y puñetazo tras puñetazo. Y puñetazo tras puñetazo. Le dio una paliza a la vieja que yo... Pero al final pudo aguantarla, o sea, la sacó pa'lante. ¡Sí! ¡Escupió el pollo! Un fijo pollo así, muchachos. Y las clotices ya se van estrechando. A lo mejor porque no mastican bien. Pero lo que hacen es chupar, ellas tienen que mamar. Pues ahí lo escupió con uno de los puñetazos que el médico le dio, acertó. Ahí escupió el pollo. Pero mira, un gran susto. Pero vamos, que el lunes entonces estás de fiesta, estás de cumpleaños. Sí, señora. Y les compremos lo que son bufandas para este invierno tan malo que estemos pasando. No está duro, ¿eh? Ahora sí vino fuerte, parecía que no. Y hay unas mantas peluditas también. A esos globos del diablo que tengo que comprar. Y viene Pepe Benavente, ¿eh? Agüita. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto va a estar bienísimo. Una gran fiesta. ¿Y de comer? Bueno, pues de comer la corporación ha decidido llevar cada uno un plato. Ah, que no contratan un catering. No, 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 no. No porque queremos que sea una cosa como familiar, cercana. Y cada uno llevar algo casero, pues para que las viejas tampoco piensen que todo eso es así. Y que uno le tiene cariño por su cumple de año. ¿Y qué van a llevar más o menos? Pues mira, ahí está. La alcaldesa lleva la tarta. De café y galletas. Después la otra, la de Hacienda, dice que di a matar a una cabra y que la di a hacer en salsa. Y así... ¿Y tú qué vas a llevar? Pues mira, de lo que yo voy a llevar, vas a probar toda esta noche. Porque claro, como yo de todas maneras tenía que hacer a mamamela y a mamacela, para el cumpleaños, pues entonces digo, aprovecho. Y papel, ¿viste también? Pero dime a ver qué es, a ver si me... Un pasapalo, un entrante, un entremés, una corqueta. Ah, bueno. Ojo, que a mí las croquetas... Yo soy muy seguidor y muy fan de las croquetas, ¿eh? A mí me gustan las croquetas de todo tipo. Estas te van a encantar, te lo digo yo. Mira, mira, mira. De hecho, ya mamamela y mamacela las han probado y a ellas les encantan. Y entonces yo también las hago para que tú las pruebes. Pero dime de qué son, de qué... Muy canarias. Corquetas de plátano y queso. Oye, ni tan mal. Así nada más me llama la atención. Croquetas de plátano y queso. Sí, señor. Oye, oye, pues ni tan mal, ¿eh? A lo mejor están buenas. Eso está buenísimo. ¿Cómo no? Bueno. Y además yo les hice una burrada de corquetas para las viejas. Pues para hacer unas ricas y sabrosas corquetas de plátano y queso necesitemos. Tomen nota, por favor. Lo que son dos plátanos verdositos. Queso mozarella, harina, queso rallado, sal, pimienta, un huevito y pan rallado. ¿Y nada más? ¿Eso no lleva nada más o qué? Estas por lo menos no. Lo primero que hay que hacer, peleemos los plátanos y los rallemos con un rallador en un gol. Le echemos ahí un cuarto de harina, un puñadito de queso rallado, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de sal. Y venga, meted las manos y amasad todo eso bien. ¿Eso es lo que es el interior? Eso es el corazón, Pélvis. Sí, señor, el corazón. Ahora agarremos, piquemos el mozarella ese en trozos. Le echemos y espolvoreamos harina por el pollo para ayudarnos. Agarremos la mezcla, la ponemos arriba del trozo de mozarella y pegamos a hacer ahí nuestras corquetas. Oye, ¿y la bechamel? No, esta no lleva bechamel, como las otras corquetas. ¿No? No, porque claro, mira, Pélvis, al ponerles lo que es el plátano y el queso, pues hacemos como una bechamel natural. ¿Me explico? Ahora agarremos un platito, batimos ahí un huevito, lo dejemos ahí, cogemos pan rallado y lo ponemos en otro. Y ahora con nuestras corquetas vamos pasándolo por huevo, pan rallado, huevo, pan rallado, huevo. Dámese que quieras. Pero pensé, eso te quedaron unas albóndigas que da miedo, eso parecen albóndigas en vez de croquetas. Coño, Pélvis. Eso te quedaron unos pedruscos que agüita. Mira, 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 mira. Siempre tienes que poner una pega a lo que yo hago, coño. Es por una pega, agüita, chiquitas pedruscos, chiquitas rocas. Bueno, pues ya lo que queda es freírlas y jualán. Mira, para ahí. Chiquitos mojones, chiquitas piedras de, chiquitas piedras de croquetas, ¿te quedaron? Coño, yo también estoy pensando que me quedaron muy grandes. ¿Muchacha? Pero mucho, Pélvis. ¿Tú qué dices? Mira, Paki, esto es una croqueta. A ver, yo las veo grandísimas, pero que no es por mí. Eso que se hay un almuerzo y se... No es por mí, yo me las como, porque además me llama la atención y yo me las voy a comer. Pero digo por la señora, si a lo mejor le vas a dar esto y se ahogan. Y mire, ¿y cómo ellas comen esto? Mamamela y mamacela, ¿qué van, muchachos? Ellos están acostumbrados a estas croquetas. Además, yo les pongo mermelada de aránganos, que te la traje este país también. Porque ellas van, y van chupiando, chupando y bien. Ellas no se jodan con eso. Pruébalas a ver, Pélvis. A ver, bueno, hombre, a mí la verdad me llama la atención por ver. Dios, pero es que agüita. Si no te la comes, todas las guardas en el bolsillo para más tarde. También digo yo que me salieron los masacotes. Están buenas. Muy grandes, pero están buenas. Bueno. Tienen buen sabor. ¿Veslo tú? Queridas amigas, amigos y amigues también. Hartos ya de las típicas corquetas de jamón, de poli y de pescado. Aquí les presento esta novedosa receta. Que tanto a Pélvis como a ustedes les va a encantar. El lunes el Barranco Lalaja se va a vestir de gala. Y vamos a celebrar el 108 cumpleaños de Mamamela y Mamacela. Desde aquí yo les invito a que prendan una vela y recen una oración por sus almas en su casa. Mujer, mujer, pero eso se dice por los difuntos. Eso se hace por los difuntos. Uy, ellas ya están en la casilla salida, muchachos. Bueno, pero no... Y qué mal, mira tú, y qué mal les vas a hacer un rezado. A lo mejor me llevan a mí por delante. Déjame ver si les encuentro los globos esos de mierda para llevarlos el lunes. Bueno, pues que todo vaya bien, que todo se haga bien. Y felicita a Mamamela y Mamacela de mi parte. Muchas gracias, Pélvis. Los besos se le han dado. Sí, chupados. Más bien, dale parante. ¡Bandido! ¡Buenas, no! ¡Los vemos la semana que viene en Telefinesa! Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha Basta unos pasitos y baila cha-cha-cha Tengo una muñequita que baila cha-cha-cha Abre su boquita y dice cha-cha-cha Muñecas que por su hermosura Dedican su vida a bailar Luciendo su bella figura Y no hay corazón para más Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha Danza unos pasitos y dice cha-cha-cha Una muñequita que canta cha-cha-cha Abre su boquita y dice cha-cha-cha Muñecas que por su hermosura Dedican la vida a bailar Luciendo su bella figura Y no hay corazón para más Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha Basta unos pasitos y baila cha-cha-cha Ay muñeca preciosa, qué linda tú estás Tú danza unos pasitos y baila cha-cha-cha Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha Basta unos pasitos y baila cha-cha-cha Te gusta la rumba, te gusta el batán Pero más te gusta bailar el cha-cha-cha Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha Basta unos pasitos y baila cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha Ay muñeca preciosa, qué linda tú estás Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha Basta unos pasitos y baila cha-cha-cha A ver, las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y ahora con las palmas Es una muñeca que baila cha-cha-cha Basta unos pasitos y baila cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha Ay muñeca preciosa, qué linda tú estás Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha Basta unos pasitos y baila cha-cha-cha-cha Ay Dios mío, pero qué noche de Taifas tan bonito Nuestro querido y soberano público, cómo se lo ha pasado Nos vemos el próximo sábado en una nueva noche de Taifas Aquí en tu casa en Televisión Canarias Porque me encanta abrir la ventana de la tele Para verles el jocico, una segunda noche de Taifas 2024 Espectacular, hasta el próximo sábado ¡Gracias!